Voy en camino a buscarte, ando por el puso a doscientos Echao pa' atrás el asiento, espérame lista Mami, yo soy tu artista, hice viernes mi momento Mami me rodea la envidia, pero ando rápido, no lento Paso a buscarte a tu casa, alguien te quiere, muchacha te pasa La cita no me rechaza, una buena conversa calcinando una raza Tengo uno a dos, pero solucionable, quilo ambidioso pelando cable Mi reina, la patrona, la intocable, mientras te das en tierra Lo mato con yo pa' que hable, bro Quieren ver mi cabeza, ¿dónde va mi LV? Esperan verme caer, pero el nene más sube Aunque la maldad me rodea, contigo me siento en la nube Contando naranjo y azule, porque ahora andamos por Andamos por Andamos ready, gracias a Dios y por la envidiazano Andamos por Andamos Voy en camino a buscarte, ando por el puso a doscientos Voy en camino a buscarte, ando por el puso a doscientos Voy en camino a buscarte, ando por el puso a doscientos Voy en camino a buscarte, ando por el puso a doscientos